Grande alegría se derramó en la colonia Nuevo Israel, colonia de hijos de Dios. El ministro Saúl Ramírez fue quien inició la consagración para que la iglesia se preparara para la hermosa fiesta que habrían de ser testigos. Durante el servicio se escucharon las alabanzas mientras la iglesia glorificaba. Al término de la consagración el hermano invitó que pasaran con la alabanza, eran sin ovejas, para que aquellos valientes se prepararan para dar la decisión más hermosa de sus vidas. Se tomó protesta y ahí fue donde quisieron cambiar su vida, pues eran jóvenes que también el manto de la elección los había tocado. Al concluir pasaron a prepararse para proceder al acto de obediencia mientras el coro entonaba sus cánticos alusivos al bautismo. El diácono evangelista Humberto García fue quien con la autoridad de un apóstol de Dios fue el ministro en efectuar el acto sagrado en ese lugar. Posteriormente pasaron los jóvenes para echar mano a la vida eterna mientras algunas visitas observaban la hermosa obra de Dios. Al terminar los bautismos se dio un hermoso servicio de alabanzas donde se dio una vez más la gloria al único Dios vivo. Después, el hermano Rogelio Villa fue quien dio el punto de doctrina donde también dio una hermosa palabra y una reflexión. No solamente a los que se bautizaron, sino a toda la iglesia en general que cuiden esa hermosa bendición que Dios les ha dado. Finalizando, los hermanos se les dio la bienvenida con el canto bienvenido seas hermano, pues en el cielo también se escuchó esa hermosa palabra este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. El hermano que presidió también el servicio les dio la bienvenida y un hermoso consejo para que guardaran desde ese momento la hermosa bendición que Dios les concedía. Esta es la hermosa alegría que se vive día a día donde las promesas de Dios se siguen cumpliendo. Y esa palabra de que Dios iba a engrandecer este pueblo a su apóstol, Nason Joaquín Dios la sigue y la seguirá cumpliendo. Me alegro por haberme bautizado y hace un año que estoy aquí y gracias a Dios creo en el barrio, creo en un apóstol de Dios me apóstol de Dios, no sé, me gustó la iglesia me gustó la iglesia y me volví a entrar, me gustó que estoy muy agradecida porque yo sé que siempre se acuerda de mí y cuando yo nací no nací bien, nací enferma y no daban los médicos esperanza de que yo naciera o de que estuviera bien de salud y cuando hace rato antes de bautizarme medité mi vida que ya había cumplido 14 años y que me iba a bautizar fue muy, una alegría muy grande que sentí porque el Señor tuvo misericordia de mí y me consiguió llegar, iba a bautizarme. Este día me permitió, mi Señor, echar mano a la vida eterna pues tener un lugar y algún día estar con Él y me ayudó. Él me paga por todo lo que Él ha hecho por nosotros sabemos, sabemos que es grande su trabajo pues que algún día que cumplan mis 18 años que me voy a servir y sentar los campos de bautismo que Él pague por la misma oportunidad me ha dado la salud, la vida Yo quiero salir a la obra porque quiero ser un soldado para ayudarle a sus santos siervos a estar en esta batalla quisiera ayudarle a traer a las hermosas a este lugar a predicarme Con imágenes de corresponsales de Jalisco informó para ELLDM News Josué García Campos